Me hicieron volar en los noventas. ¡Bienvenido en los noventas! Es una super rola, super, super rola, pero todavía mejor este panqué de naranja. Con naranja y media para ustedes, para que no nos quedemos cortitos. Un panqué de naranja que lo ven lleno de coco encima y ese coco es simple y sencillamente... ¡Qué mello! Para que se vea muy guapo, para asustar aquí a mi Carlos. Oye, y aparte sabe delicioso el coco. La verdad que sí, es de esas combinaciones ganadoras de coco con naranja, la naranja y el coco son grandes amigos, también el limón y la mandarina. Todos los cítricos son grandes amigos que van muy bien de la mano con el coco. Si no quieren, no se lo pongan. Solamente le va a dar un crujientito. Pero bueno, ya es muy bien, Linda. Por favor, quiero comenzar. ¡Queremos! Vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer... ¿Quieren que yo lo haga o se la viendan a ustedes? Como tú quieras, mi linda. Ahora sí que para eso estamos, para acompañarte. Yo soy buena para partir los huevos. ¡Anda bien! ¡Para romper los huevos! ¡Para romper los huevos! ¿Cuántos huevos rompo? ¿Qué hago yo? No sé qué decías. No te preocupes. Pero te oigo... No, 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 que si está en casita, que tiene los chamacos en casa y todo, pues póngalos a cocinar. Sí, cierto. Con cuidado, ¿no? Sí, cierto. Esta es la parte que podrían hacer con sus niños. Muy bien. Me ayudas a como suavizar esta mantequilla que quede blandita, que quede suavecita. Muy bien. Y mientras tanto, Pau, cuando hagas esto, trata de poner de uno en uno los huevitos, porque así los vas revisando en el bowl de vidrio. Ah, es que los estaba revisando aquí. ¿Tú qué crees? ¡Oh, linda! ¿Tú qué crees? Estoy en todo. Claro, sí, cierto. ¿Cuántos huevos te parto? Vamos a hacer... Vamos a utilizar cuatro huevos y lo vamos a batir aquí hasta que esponjen un poquito. Me voy adelantando. El chiste es que la parte como húmeda y esponjosa de este panqué se la va a dar el batido y la humedad del azúcar y el aceite. Está muy bien este huevo. Mira, muy guapo. Es que imagínense, como cuando haces un flan que estás utilizando 10 huevos y tienes tu bowl con 10 huevos y de repente en el 9 te sale uno con mucha sangre. Se echa a perder todo el bowl. Sí, puedes tener tan molela. Entonces, sí. O sea, si un huevo sale con sangre, no lo utilizamos. Lo tiramos, sí. Por eso vamos de poco a poco. Mira, forma de lluvia. Me vas a ayudar a batir esto. Y claro que no podemos darnos cuenta antes, ¿no? Porque pues hasta que se abra el huevito. Claro, claro. Tienes que ir de uno en uno. Miren, ya vieron cómo empiezas con fat y a cambiar de color. Se empieza a hacer un amarillo más clarito. Y acabamos con el azúcar y ya le voy a apagar para que lo hagamos manualmente. Es importante que empieces a pesar tu huevo y que se haga como si fuera más o menos... ¿Qué será? Como un color amarillo, pajita, mucho más suavecito. Mira, Pau, yo te veo con fuerza hoy. Qué bonito. ¡Échale! Pau, le voy a dar a qué con el batidor de globo. También soy buena para esto, Bárbara. ¡Dámele, mi hija! ¡Para batir! ¡Se ve, ¿no? ¡Para hacer buen bíceps! Entonces, además de bíceps, lo que tenemos que tener es huevo, azúcar, vainilla o esencia de naranja, si la consiguen. ¡Qué rico! Aquí vamos a utilizar 130 mililitros de aceite. ¡Uy! Y si no tenemos cómo medirlo, como que es un chorrito y medio. ¡Ay! No, un chorrote y medio, ya vi. No, son como cuatro rayitas. Cuatro rayitas de la botellita. Muy bien. Ahí está. Le vamos a agregar también ralladura de naranja. Aquí va a tener todo el gusto a naranja. La ralladura, siempre que la utilicen, acuérdense de que es la parte como amarillita de afuera o verdecita ligeramente, pero nunca la parte blanca, porque la parte blanca amarga toda la preparación. Oye, pero también la ralladura, ¿no? Tiene que ser poquito porque si no, sí, sí es muy fuerte, ¿no? Es la ralladura de una naranja y hasta dos, si quieren. Con eso es suficiente. Aparte tiene que ser de la naranja naranja, pero ya ves que hay una naranja como más agria. Pues esta es naranja naranja, pero estaba más verde, ¿verdad? Es una naranja que está verde. Es una naranja que está verde. A ver, vamos a ponerle aquí bicarbonato y polvo para hornear y lo vamos a ir integrando acá. A ver, dale, dale. Mientras tú le das. Qué buen equipazo, ¿no? Estoy contenta de que me pongan en la cocina. Ya están confiando en mí. Yo estoy muy contenta porque así practicamos todo lo que hemos ido aprendiendo poco a poco. Que no queden grumos, Paulina. Miren. Que no queden grumos, Paulina. Carlos, haznos un favor. Dígame, licenciada. Regálanos este cubito. Este cubito de mantequilla le va a dar también un sabor delicioso al panqué. ¿Te lo pongo ahí a la mezcla? Exacto. Y poco a poco vas a ir integrando el resto de la harina con la mitad de este jugo de naranja. Perfecto. Ahí está. Ya está suavizada. La verdad es que mi manita la calentó. Aquí mientras Paulina y Carlos están haciendo esta preparación, ustedes en casa van a tener a sus hijos que van a ser sus asistentes de este panqué y ustedes se van a ir al horno, lo van a prender a 180 grados y este panqué se va a cocinar entre 50 y 55 minutos dependiendo de su horno. Un truco, cuando ya haya pasado este tiempo se acercan al horno y con un palillo, no con un cuchillo, con un palillo pican el centro del panqué y ven si sigue como mazudito o si ya sale limpio. Oye, pero ¿por qué con el cuchillo no? Siempre he hecho con un cuchillo. ¿Por qué con el cuchillo no? Porque le van a hacer una daga, una clavada en la mitad del corazón de ese pastel. No, de esas ya tenemos bastante. Ya traemos herido el corazón. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y ahora, con lo que nos queda del jugo que va a poner Carlos, van a tomar azuquita de glas, alrededor de 250 gramos por media taza de jugo de naranja y van a hacer un glaseado de naranja deliciosa. Que queda así. Simplemente mezclando lo que queda como este. ¿Lo quieres probar? ¡Qué rico! A ver si... Se vale que lo prueben. Este panqué también lo pueden hacer con jugo de limón, lo pueden hacer con jugo de mandarina, con jugo de toronja y ustedes eligen con qué cítrico. Este es solamente una idea base. Para hornearlo lo pueden utilizar en un molde como estos de cristal, simplemente lo van a engrasar y enharinar ligeramente. Y si lo quisieran hacer en el microondas, en un molde como este, les va a tomar dos minutos de microondas a máxima potencia. Sale mucho más... Yo sí he hecho pasteles. Poroso. Está rico. Está rico, sí. Y es que la gente piensa que el microondas no podría cocinar un pastel, pero sale de bueno, ¿eh? Sale bueno. Se nota que es soltero. ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar, Pau? ¡Ay, Cristian! Luego, luego. Mira, ni trabajas, ni nada, ni nada más quieres probar. ¡Que lo parta! Este sí me podemos clavar. Este sí se puede, claro que sí. Aquí sí podemos cortarlo de eso muy bien, con tu gel antibacterial. ¡Que se lo pongan o que lo pruebe! Ahí va, te voy a... Bondadoso, porque ya vi que no has desayunado, papá. Ahí está. Lictísimo. Éntrale. ¡Que lo pruebe! Con su permiso. ¡Vámonos, papi! ¡Eso! ¡Qué bonito, Cristian!